¡Vamos a ver! Caicedo a ver quién ahora por el centro El conjunto de Herrera que busca acomodarse Señoras y señores Esta puede ser Buena Villarreal que ya coloca el sí Lo tiene más alianza Como quedó ahí, en el amague Ángel Caicedo Remate a portería El despeje defensivo, la busca Caicedo Aquí está para manejar la pelota, sigue luchando Intenta Caicedo, Ángel Por parte del equipo de Mero Ranjela Ahora para manejar la pelota, la salida Para el conjunto de la alianza Estamos ya sobre... Mucha mayor madurez y todo lo demás Parándose en la cancha, pero Anthony Frías Un equipo de alianza que se nota más cómodo Que Herrera en 25 minutos Aquí aparece Ángel Caicedo para manejar la pelota Por parte del equipo de Renan Y Herrera, ahora sobre la mitad de la cancha A ver qué hace Está García también allí cerca Hay cuatro en la barrera Esta Caicedo es el que le va a pegar La pelota arriba de la portería En su propio territorio Está Caicedo para manejar la pelota Sale jugando, toca al frente A ver si se organice Está Caicedo para manejar la pelota Herrera se acomoda en la mitad de la cancha Con Caicedo para manejar la pelota Caicedo que la tiene Ahora está González En la mitad de la cancha Caicedo busca por don Más ofensivo, no que hay Tiene tres goles solamente Y por ahí El este tiene que tener mucho cuidado Sí señor Es un equipo también muy sólido en ataque Ángel Bernal al frente Rivas Caicedo Gana la pelota Caicedo para tenerla Por parte del equipo de Herrera En la mitad de la cancha Tiene a González cerca Ya le entrega la pelota Señoras y señores Ataca y presiona el equipo de Herrera Que simplemente regalar una pelota en la banda Ahí está Caicedo Caicedo que la coloca al frente Intentaba filtrar Sabe Bueno ahorita le preguntamos a Carolina Para ver a qué se refieren con eso Está Caicedo para manejar la pelota Señoras y señores Ya cobra Prefiere tocar jugada Atrás con Caicedo Ya va a entregar Y Julián por derecha Caicedo Recupera Hace la pausa Pelota Juega ahora el equipo de Herrera Está Caicedo En el contragolpe A ver qué dice el árbitro Ahora para la alianza Está Rivas Para manejar la pelota Sale Rivas Recupera Caicedo Maneja la pelota Ahora el equipo de Herrera Ya entrega y maneja la pelota Ahora el conjunto de la alianza Acá hay falta Caicedo llegaba allí Por parte del equipo de Herrera Para cometer esa falta El árbitro estaba muy cerca De la jugada Intervención en la segunda parte Y la que tuvo en este Segundo tiempo El primer tiempo Y en el segundo tiempo Está Caicedo Se cae Se levanta Dice el árbitro Ya no hay remate A portería Y ahora viene Caicedo Para recuperar la pelota Por parte del equipo de Herrera No quería jugar las ratas Registramos los cambios Las variantes Ahí estaba el León Rubén Cárdenas Pero no lo está consiguiendo Por ahora Y este resultado Agrava aún más Acá está el centro De Caicedo A ver quién le pega Intenta Reina el niño Sigue el equipo 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 Gracias.